Amigos, ¿cómo están? Miguel Fletes, El Mariachote. Hoy quiero presentarles un video desde la ex hacienda del Cabezón, en América, Jalisco. Hay una cosa muy interesante que yo, año con año que vengo aquí a este lugar, veo en el altar de este templo. Y es una cabeza, yo creo que es humana, en el altar, situada del lado derecho entre dos arcángeles, bueno, son tres. Entre primero, una más que chulada, nos tocó fuerte escuchar las campanas de este templo, aquí en la ex hacienda del Cabezón. Bueno, es como el platicaba que hay una, yo lo considero como algo interesante, se encuentra una cabeza humana, al parecer, en el altar de este templo. He preguntado a varias personas, nadie sabe decirme la historia de esa cabeza. Voy a ver si el día de hoy encuentro información de esa cabeza que parece ser humana de algún sacerdote o alguien muy especial o muy importante en este templo. Vamos a conocer. Bienvenidos a la fascinante historia de la ex hacienda del Cabezón en Jalisco. Hace más de un siglo, enclavada en tierras jaliscienses, surge la majestuosa ex hacienda del Cabezón. Este icónico lugar ha sido testigo de épocas doradas, secretos ocultos y leyendas que te transportarán en un viaje en el tiempo. En sus inicios, la hacienda fue un próspero centro agrícola y ganadero. Con extensos campos que alimentaron a generaciones enteras, sus imponentes edificaciones de estilo colonial cuentan historias de la riqueza que se cosechó en esta tierra. Pero la ex hacienda del Cabezón no es solo historia, es leyenda. Se dice que sus corredores susurran relatos de amores prohibidos y encuentros clandestinos. Entre sus muros, el tiempo parece detenerse y cada piedra guarda un pedazo del pasado que ansía ser descubierto. A medida que el tiempo avanza, la hacienda sufrió transformaciones, convirtiéndose en un testigo de la evolución de Jalisco. Y hablando del fiel testigo de la historia, quiero mostrarte en esta ocasión una curiosidad que encontré ya hace varios años dentro del templo principal de este pueblo histórico. Se trata de lo que parece ser una cabeza humana, situada en el altar principal del templo. A simple vista, no es muy visible, pero si te colocas en el coro musical, o sea, en la parte alta del templo, podrás ubicarla con atención. Como ya lo saben, mi trabajo me lleva a conocer muchos lugares de Jalisco y de México. Y ya hacía varios años que veo esa cabeza y ahora me di a la tarea de investigar su origen. Estuve buscando en varias páginas de internet y pregunté a algunas personas que viven en este pueblo y nadie me supo decir nada. Solamente una persona me comentó que esa no era una cabeza en sí, sino que era algo en forma de cabeza y que tenía dentro algunos huesos de algún personaje importante de la iglesia o del pueblo. Pero yo la verdad me quedé con más dudas que respuestas. Para mí sí parece una cabeza momificada. Pero tú qué crees que sea? Déjame tus comentarios. En resumen, la ex Hacienda del Cabezón es mucho más que un lugar. Es un viaje al pasado, un testigo de la grandeza de Jalisco. Únete a nosotros y sé parte de esta historia que perdura en el tiempo. Ven y descubre la magia de la ex Hacienda del Cabezón, donde el pasado cobra vida. Yo soy el Mariachote. Para más contenido de este tipo, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Miguel Fletes o en mi página oficial, El Mariachote.